Exclusivo para PoderUrbano.net Domina 17, quinto centenario, jardines 9, entrada a la palma Está muy bueno tu micrófono Güey, yo voy a querer que la gente preste atención para acá El pana, el pana de su potro de máquina que la bajó un poquito No, ya lo van a parar, ya lo van a parar Para que la gente le preste atención porque estamos en los minas Foca Tú no sabes que sí Foca, oye yo tenía como 15 años que no te veía Cuidado que se lo hagan, cuenta mi hermano el núcleo de la casa Mi hermano el Foca Nada de que el abuelo del mambo, hoy soy la Foca, uno de los primeros raperos de los fracanos Güey, mi hermano Así que cuidado con eso Yo quiero ver que lo que haga es que es verdad que inmediatamente el público está con la gente Nosotros Tenemos que venir para acá, vengan para acá Vamos a empezar el show Vamos a empezar el show, ok Vamos a empezar el show Mira, tenemos un palco Foca Es el VIP Es el VIP Los tigres están VIP A la cámara por favor del canal 47 Que el cachorro de la boca Oye, oye Vamos a ver si la gente ha cenado esta noche Foca Vamos a ver si la gente ha cenado esta noche Foca Yo quiero que los mineros de la verdad Lo que representan la calle Los palomo no Lo que representan la calle Hagan una bulla Ay, 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 ay Vamos a hacer una bulla con la gente tú y con la gente mea Exacto, tú te vas a quedar con los hombres o yo con las mujeres ¿Cuál de los dos? Quédate con las mujeres, los tigres son míos Los tigres son míos Vamos a ver si... Ay, mi hermano Hay gente dura aquí hoy Hay gente de dinero Una bulla para la señorita ¡Ay, mi hermano! Esta noche tenemos muchos artistas Tenemos artistas de aquí mismo del patio De la calle Tenemos hoy Hay que agradecer a José Nito Uno de la cabeza Que tuvieron que ver con esto De verdad, gracias mi hermano Momón A José y a todos los muchachos De verdad Dándole gracias también a nuestros patrocinadores Los patrocinadores Colmado Yohani La plancha No la plancha de Najayo, no La plancha de Colmado Yohani ¿Y qué tú me dices del lado de ti? Clima Lo más reciente y lo más nuevo La gente de Climax La gente de Climax No es hulto No es hulto La gente de Climax La gente le da un chavo También Oye, otra cosa Hay una persona por ahí Que próximamente se va A promover como arcante de nuestro país Que es el señor Adán Pérez Adán Pérez Así que un saludo para todos ellos Oye, tenemos cientos de cámaras ¡Peguero! Adán Pérez Todo junto Y también otra cosa, núcleo Sí Una de las páginas más fuertes de aquí Oye lo bien Una de las páginas más fuertes ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Díganmelo tú La gente mía de Ajá Ah, ok Señores, ustedes saben que esto es en vivo Transmitiendo por el canal 47 En el Cachón de la Runa Y en Tablacagá Señores, la gente ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo hay? Poderurbano.net Lo fuerte Usted lo sabe, dime que no Pero hemos terminado Oye, pero no, no Porque esto es un show de esta mañana Yo lo tengo que decir Tenemos un concurso de 500 pesos A la que mejor baile el embo ¡Ay! 500 pesos 500 pesos Ahora vamos a ver si es verdad A ver mi hermano Si recuerda Digo la vieja escuela Porque la mayoría de estos muchachitos son nuevos Ok La mayoría de estos muchachitos son nuevos Vamos a ver si ellos recuerdan Cuando yo diga ¡Eh! ¡Oh! Ustedes van a decir ¡Ay! Vamos a decir, verdad Vamos a decir 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 ¡Eh! ¡Oh! No, no, no Y oye Esos son los niños Ok, ok, ok Ese presentador También tenemos el Chima que es de aquí del barrio El Chima también Pero por favor Quédense ahí Todavía Ahora sí Espérense Que los muchachitos están desesperados Señores Mi hermano al núcleo De la vieja escuela Nacido en el 1979 Igual que este servidor La gente sabe La gente sabe que es lo que es Que fundamos Lo que se llama Acampamento Revolucionario Así mismo Fundamos lo correcto Estamos en Arofoque Radio En la Universidad del Género ¿Me entiendes? Todos los jueves Así mismo Estamos trabajando fuertemente Gratuitamente Porque el hip hop Nació en la calle Pero claro que sí No fue en discoteca Ni en drink Fue en la calle Y no tanto eso Más en la zona En la zona de nosotros En la zona de nosotros En la zona de nosotros Oye Se nos está olvidando alguien Ajá Alguien muy importante No, ese mal Que es la seguridad De nosotros esta noche ¿Cuál es ese? Tenemos la ley y el orden Aquí esta noche Pero tú no sabes Sin esa gente Estamos con la policía nacional La policía nacional Que está aquí presente Dándonos protección Que está en una cadena Que fulano Que todo Oye, nada de eso Nada de eso Olvídate de eso Lo humilde es otra Es otra cosa Así mismo Nos queremos para el concurso Listo En lo que ellos más se animan Vamos a ser para el concurso De las mujeres La gente que tienen A ver qué es lo que es con ellos Quiero decirles Que quiero darle gracias Que es parte de Momón Y de todos los muchachos Que fueron parte O que son parte De este inicio Oigan bien Como nosotros nos comportemos Esta noche Todos los años Esto será mejor Pero solo es su comportamiento Porque yo sé Que somos dominicanos Y la bebida alguna vez Se lleva hasta donde no hay Aquí no existe eso Pero no queremos eso Soy el pariguayo Que venga con mente De que le tiró una botella O de palomería Porque tiene que arrancar Desde ahora Así mismo O si no va Tres meses correctivos Señores Tenemos ahora mismo La actividad Los grupos Que estén atentos Ya estamos ready La verdad Me pasan el listado Miren que hay núcleo Bueno señores Y de esta manera Damos inicio A nuestro festival urbano Nuestra parada Urbana Así que La fórmula La fórmula Reventando tu bocina Con la nueva adquisición Taiwes Suéltalo Somos de los minas Y que hacemos tus juideros Somos de los minas Y que hacemos tus juideros Somos de los minas Y que hacemos tus juideros Aquí no cogemos eso Te cachamos y te prendemos Aquí no cogemos eso Te cachamos y te prendemos Aquí no cogemos eso Te cachamos y te prendemos Aquí no cogemos eso Te cachamos y te prendemos Sigue la fórmula de la casa La tiradera yo soy el que más sofoca Nos estamos poniendo roca pa' partir de tu boca Ya lo damos mega, mucho menos ultra mega Si tú quieres buscar tus pegas pa' que te desplendan Fuego, 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 fuego Fuegan es todo Fuego, 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 fuego Fuegan es todo Fue, 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 fue Fue, 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 fue Aqui no cogemos esa te cachas, muy te prendemos Todo el mundo moca Todo el mundo moca Todo el mundo moca y con la mente loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca Toco, loco No cojemos esa te cachas, muy te prendemos Aquí nos comemos eso, te cachamos y te prendemos De la tiradera yo soy el que más sofocan Somos de los minas y cazamos tus ruideros Aquí nos comemos eso, te cachamos y te prendemos Somos de los minas y cazamos tus ruideros Somos de los minas y cazamos tus ruideros Aquí nos comemos eso, te cachamos y te prendemos Aquí nos comemos eso, te cachamos y te prendemos By West, bro, bro, produciendo Yo era modo fuck, tú crees que jugando, manito Va a romper que vino y me lo da cuenta Sigue en la forma de la casa Wendy, la única que sabe es que estamos yestos Any Studio, Free Design, el menaje que vi, el doctor Nemo de este lado, de aquel lado no sé La gente de mis bloques, Heavy Rank Brian Promosio, Alcano con Prueba Cano La Puyeta Exclusivo para PoderUrbano.net